Vais acompañado de churros, no, pero vais acompañado de palmera de chocolate por Artesanos Mi Niño. Para todos los que aguantéis hasta el final. De pestiños, de pestiños y cintas. Y pestiños de Artesanos Mi Niño también. Todo eso lo vamos a tener gracias a Artesanos Mi Niño y Paco Merino que están... Para compensar un poquito esta demora. Así que ya... Pues nada, os dejamos con el 3x4. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Canana! ¡Bien! ¡Bien, Canana! 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 ¡Bien! 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 ¡Aquí le traigo a ese niño! Que yo la vergüenza la traigo en mi mano Si me permiten le pido ¿Por qué lo entrego asustado? Ya que ustedes no lo han visto Lo tengo todo grabado Se me partió el corazón cuando me humilló Y hace chiquillo Que nadie se tropezó, que fue empujón desde mal nacido Y no solo la agredió El tímido lo insultó Como un aviv cazador Esperando al acecho Escondido, sembrando el pepón Mientras escuchan eco Pidiendo a la suerte En plenencia por su salvación Pero en ese colegio se guarda silencio Porque tiene miedo Hace carne de cañón Pero mira tú por dónde hace un rato lo he pillado Y la venta que tenía de mis ojos se cayó Jugué por usted mismo todo lo que está grabado Que yo no puedo y no le encuentro explicación Y pido por Dios que no lo perdonen por ser un menor Lo veo en su mano que a mí me ha matado y defraudado Y le pido perdón porque si yo quiero educado Con sentido hay malcriado Yo me voy con mi dolor Llorando Y le pido perdón porque si yo quiero educado Estaba buscando Es un nuevo hombre, ¿no es Carlos? La mujer de Canadá dice que lo que no ha tenido ya el más de conseguir un año Lo he conseguido yo con la chitigota No digas eso, hijo No digas eso Y las uñas pintadas Vámonos, señores Vámonos, señores Los vídeos que están haciendo ahora todo el mundo Se quedan los piedecitos con disimulos Cada uno con la postura que le parece Y pasa la camarita y no sin moverse En mi casa lo probamos en noche buena Nos subimos a la azotea y no se movían ni dios Hace un par de veces que le contó a mis amigos Le di la noticia de que me había comprado un piscito El manito y chale se inventó sería en mi casa Cuando le dije a esta gente que me ayudara con la mudanza Si sientes como un pellico justo aquí en el corazón Y se te levanta el vello al compás de esta pasión No busques más sentimiento que la magia de febrero La que habita esta afición Y que por tus besos Y que por tus besos Caime tiene el oído de amor Tenemos una gran ausencia en los carnavales Y otras viñas favoritas daño no sal A ver a dos aguancarlos por carazón Se fue con María del Moro Ojalá que te pido Triunfe en la sevillana Porque el carnaval con tantos impuestos no gana nada Y la caja vuela Retócatela un poquito Que ya se arregla la boca Hasta que cantan los rebujitos Si sientes como un pellico justo aquí en el corazón Y se te levanta el vello al compás de esta pasión No busques más sentimiento que la magia de febrero La que habita esta afición Y que por tus besos Y que por tus besos Caime tiene el oído de amor Que por tus besos Que por tus besos Que bueno Me encanta venir aquí siempre que puedo Desde que vine la primera vez con el duelo Que hace ya unos cuantos de años Después vinimos otra vez con la guardia creo Que salía de hermano El duque grande La carmenita Salía con nosotros Y este año pues Él aunque ya había salido otro añito conmigo antes Y la verdad que cada vez que puedo Y cada vez que Que me lo dicen Intento venir porque de verdad que es que soy maravilloso Me encanta como acogéis a la Por lo menos a la que yo no que es a la mía Como cada vez que vengo Como nos acogéis Después quería dar Decir unas palabritas también A esta gente Aparte de todos los que son maravillosos Este es el que es bonito Estaba poniendo tristón ya Porque es que venía la parte bonita Así que mira Porque precisamente esta noche Probablemente no nos llevamos juntos Más ya unas tablas De verdad No se puede acabar Manuel Que sigue que está bonito Y hombre Es verdad Tenemos algunos contratitos Pero así ya En plan concurso Aunque no sea Venimos como invitados Pero bueno Es el último día que estábamos juntos ¡Mira bienvenidos todos los dos! ¡Ay que sencillo! ¡Ay que sencillo! Supermíntos ¡Ay que망! ¡No! 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 uno de ellos. Tengo entre dos hermanas, gente de San José, gente de Coria, ¿vale? Mi quinterito que va conmigo a muerte siempre. Y bueno, sobre todo, sobre todo, hoy que estamos aquí, y el rinconar. Bueno, realmente lo que quería es delante de usted darle las gracias a los componentes de Guillena, porque han sido fabulosos, formales, impresionantes como ninguno, super carnavaleros de lo que más me he podido echar a la cara. El Duque, una maravilla, de que el tipo fue a cortar y estuvo en cachopan. Mi santa, con 17 años, mi santa. Eres santa, oh, es. Eres santa, oh, es. Hostia, cállate. Ocho días para aprender a hacer un repertorio, ¿eh? A este en verdad no lo iba a decir porque es mi competencia, que yo soy meluqueno. Una maravilla esto, de verdad. Que muchas gracias. Gracias. Allá va a ser. Zattendos. ¿Cabrón? Vamos disfrutar, señores. ¿Vamos? Vamos. 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 ¡Gracias! Porque la decisión de un premio, tal la lucha y el esfuerzo, compañero, nunca es justo. Atrás quedaron las batallas, ahora la calle nos espera. ¡Ay, vamos, tacita de plata, perderme en tus callejuelas! A disfrutar de las comparezas, cirigotas y callejeras, y me conozco en la plaza. Disfraces en bendita, colorete y antifaz, regoran por tus callejeras que han llegado al carnaval. Se inundan de alegría y de gracias sin igual, cantándole a la vida y a la hermosa libertad. Pasión por las esquinas que más roja en la ciudad, de alegría o de bobo para tu arte y tu compás. Cruzando por la tierra y ya en la canela, se santificó ante ella. Un carnaval sin censura, un carnaval que abre puertas menos mal. Un carnaval que no aburra, de juventud que la rienda coge ya. Un carnaval que renueva, la sal y la arena, que quedaron viejas. Ya se olvidó la envidia, y las provincias se miran por igual. Que canté mi Andalucía, con su derecho para reivindicar la voz de un pueblo que lleva, sufriendo sus venas, el hambre y la pena. Ya se olvidó esa manera, las que por dinero mueran, que a cantarle a otras tierras y crucifico volvieran. Porque gracias a todos ellos los aficios no crecieron más allá de tus fronteras. El carnaval que yo soñaba, por fin se ha convertido en realidad. Un carnaval que no aburra, de juventud que la rienda coge ya. Mi corazón es un tambor, es un platillo, es la guitarra. Mi corazón es el latido, el tres por cuatro nunca para. Mi corazón que nada entiende, y va al compás de melodías que se clava. Y que se pierda algunas veces, frente al espejo, imitando una comparsa. Mi corazón ha hecho de cuatro paredes, un teatro, un escenario donde mi sueño volaba. Mientras cantaba, mis ojillos se cerraban, simulando a lo más grande con mi alma disfrazada. Y así me paso yo las horas en mi cuarto, siendo un pirata, siendo un pari, siendo un santón. Mientras juego con un público en silencio, las cortinas ya sabieron y comienzan nuestras marchas. Mientras cantaba, mis ojillos se cerraban. Mientras cantaba, mis ojillos se cerraban. Y así me paso yo las horas en mi cuarto, siendo Martín Martínez Ares y Juan Carlos, con las paredes aflociendo y gritando como si fuera un teatro. Y así me paso yo las horas en mi cuarto, con carnaval a todas horas y soñando, sintiendo orgullo de ser un aficionado. Mientras no se voy a visitarte, hay mi cabina y mi niña bonita. Pero no sé cómo disfrazarme, te viene a ver tu hermana Sevilla. Mientras no se va a visitar, pero me aviso nuestra lunita, que cuando venga por carnavales, que no olvides traerse festinados coloretes, un antiguo a lo más importante. Llega agua del río, de caminas como de ceruelas, urinas que llevan estrellas cuando caen el cielo de nuestra lamea. Las sabanadas, nadamistelas, sombreros con el girardillo, y en murallas de la Macarena coge cuatro piedras para este collar que es grande, que es lindo. Y de la Plaza Paña, una barquilla fresa, y el puente de Triana me cuento como atifar. Mis zapatitos minos con el color de la Torre Loro, que aunque no sea de oro, es de lo más lindo. Digo que ya no se vengo a visitarte, hermanita mía, por carnavales de su maniña. Y que con tu alegría, y que con tu alegría, diga que bonita está disfrazarme, hermana Sevilla. ¡Aplausos! 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 Recuerdo aquellos años los amores al condía Una mujer tan guapa a lo que todos pretendían Y yo dan solo un niño, fíjate qué tontería Pero no estaba bien visto decirte que te quería Y ahora que han pasado los años, todo lo que no me atrevía Quise decirte lo esta noche con el corazón Y el alma en la mano llenó de ilusión Cadiz de mi vida, Cadiz de mi amor Con la maldición, antes de que nadie me recuerde Mi pensamento grabado tiene la nota de esta cinta y guitarra Mi pasión carnaval, por si te arrojé, venita se muera Porque en febrero no vuelvo a verte cantando mi tacita de plata Tiqui, 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 tán Solo como la gente no pasa Pero dentro lleva nuestra verdad Tiqui, 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 tán Una vida entera que se me pasa Como una afición abogada Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Porque llevo dentro tu libertad Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida, Cadiz de mi vida Gracias. Gracias.